Vista general de Cedeira. Acabamos de venir del paseo que hemos visto antes y es un poquito la vista general. Cedeira, a pesar de tener todas estas zonas de río que parece que pueden vivir la pesca, pues tiene sí que tiene un puerto pequeño, pero vive prácticamente de servicios y de la parte administrativa. Cariño, que está un poquito más adelante, sin embargo es quien vive de pesca y es pasante. Nosotros vamos a acercarnos, queremos ir a Estaca de Bares y a Ortegal y Finistern.